En octubre 13, 1884, después de decir misa, el Papa León XIII cayó al suelo como muerto y tuvo una visión del futuro de la iglesia. Es muy posible que haya visto una visión similar a la siguiente. Después de esa horrorosa visión, el Papa oye la siguiente conversación venir del tabernáculo. La voz del diablo orgullosamente dijo, soy capaz de destruir tu iglesia. La voz gentil de Jesús dijo, ¿puedes? Entonces hazlo. El diablo dijo, necesitaré más tiempo y más poder. Jesús le contesta, ¿cuánto tiempo? ¿cuánto poder? El diablo dice, 75 a 100 años y más poder a los que se den a mi servicio. Jesús finalmente contesta, tendrás tiempo y tendrás poder. Hazlo. El Papa vuelve en sí, se levanta, corre a su despacho y hace la siguiente oración a San Miguel el Arcángel. Además ordena que sea dicha en todas las misas bajas. San Miguel el Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale, Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la aprehensión de las almas. Gracias. 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 Gracias.